Es muy sufrido, es muy sufrido, jamás, o sea, se vio algo así y la gente hasta el día de hoy, por más que haya pasado un tiempo que no había nada fuerte, hasta el día de hoy empezaba a sentirse el miedo, el miedo a cualquier cosita. Pasado el tren la vez pasada cargado, el tren, las vías están acá cerquita y el movimiento hace que se muevan las casas, ¿no es cierto? Entonces sabían que era el tren, pero lo mismo, el movimiento es de la tierra, ese era el problema. Y ya, o sea, vivió con miedo, mucho tiempo estaba con miedo. Por ejemplo, si vos caminas en el casco céntrico, que son más angostas a la calle, yo les digo salgan de ahí, porque si hay un problema símico otra vez, que es salir al campo abierto, si es posible. Sí, los chicos, sí, se nota en ellos esa preocupación. Y bueno, nos quedó mal, como es, te estábamos recuperando despacito ya hace seis meses, cuánto va a ser ya ahí, estamos en el mismo ser, en espera, en espera a la casita. Ayer han venido todos, unos de aquí pequeños, no sé si de Salta, bueno, de todos lados, hemos ido al intendente. Yo de este intendente estoy, bueno, gracias a Dios que viene, da la cara, o sea, lo poco que le quedaba a él para que dispongas a la municipalidad, lo está ayudando la gente. Sí, esto aquí, como le debe pasar mucho a las familias que están agregadas en otras casas, en la casa del abuelo, del cuñado, de alguien que le ha prestado dónde ir a dormir. Yo también me siento igual, porque este local le tiene prestado el muchacho, hasta que yo pueda salir adelante. Esto, uno dice, bueno, antes eran unas cosas viejas lo que estábamos, no estaban haciendo unas cosas nuevas, tratando de hacerlas bien, como tiene que ser, pero, o sea, el sufrimiento de uno es de estar en un lugar donde no es habitable. Ese es, o sea, lo feo, pero como uno dice, bueno, si querés algo, tenés que esperar, esperar, esperar. Pero hay momentos que no nos da. Y sí, mucha gente, mucha gente ha cambiado, está pendiente, la indiferencia ha quedado de lado. Veo que muchos chicos tienen, no digamos problemas psicológicos, sino que están preguntando siempre la misma situación, de si se repite, si cuáles son las casas seguras, o cuáles son las calles más seguras. Yo lo viví desde lejos, sentir el movimiento, y llegar acá y ver las casas, cómo estaban caídas, era una desolación la gente en la calle. Ver que venían y te decían, no, no, por acá no, porque mira que se está parada acá. Pero estaba todo ladrillo para acá afuera. Todo lo que se cayó, se cayó para acá afuera. Gracias a Dios la Virgen ha sido un día sábado. Si hubiese sido un día viernes en la escuela, la cantidad de chicos que hubiesen quedado. Estos seis meses que pasaban, tres meses, cuatro, luchándolos allá abajo en plástico, la casita sí me prestó el intendente nuevo, bueno, ese me he prestado hasta ahí, para que lo ponga a mi cuñado que esté ahí, porque no lo veía, bueno. Y algunas cositas, y dormíamos a montas, ¿Y esas cositas se le han puesto? Prestadas, esas sí me han puesto. ¿Han puesto después del temblor? Después del temblor, sí me la han puesto. ¿Y la madera? Sí, la madera, bueno. Bueno, estaba él para aquí, nosotros con mi hijo para acá afuera. Y las cosas todas afuera. Todos estaban, todos ahí afuera. Y digo yo, bueno, no necesito, la familia se, como la familia ha visto que todo siempre, siempre ese día, ese momento, toda la semana, cómo está. Le digo, estoy bien. Bien medio largo. Yo decía a mi hijo, sacame una foto, está ahí largo. Sacame una foto, mandale a mi hijo que estoy bien. Bien como pato, le digo así. Me dio la foto. Bueno, así es la más pasada. ¿Sabéis qué es lo que dice la parte de la empresa? Porque decía que no hay dinero para seguir haciendo. Y quiero ver si es que hablar con el encargado y hablar con el tema de la empresa para ver si uno lo puede seguir haciendo. Por lo menos para terminar, te echarla. Eso. Te echarla y poder venir a vivir. Tranquilo, yo no me muevo. Tenía para donde irme a casa, mi madre que me prestaba, otra familia conocida, amiga. Le digo, no, corazón, no. No puedo, no puedo, porque si me voy yo, tengo que moverme con ellos y dejar esto para que otro venga después. Lo que encuentre, se lo lleva. Todo. Entonces, eso digo yo, así para que uno no, no está. Que me quedaba aquí. Digo yo, me quedaba medio en el agua y para colmo, yo había tratado de decir, bueno, no te vas ahí con el temblor, con el agua te vas ahí, pero no, me quedé ahí. Me quedé ahí, ahí estaba y bueno, y sigo estando. Sigo estando, hasta que Dios diría, bueno, hasta aquí, Marluisa, vamos. Marluisa.